Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. A través de una transmisión en vivo, la ex participante fue cuestionada por sus seguidores sobre temas que involucran el triángulo amoroso entre ella, Aristo y Caro, de quien también se habló debido al buen contacto que tuvo con el contendiente rojo antes de salir. Recordemos que el campeón de la segunda temporada le dedicó un conmovedor discurso a Mariana cuando ésta partió del reality, ya que en el tiempo que estuvieron juntos lograron convertirse en buenos amigos e incluso hubo rumores de que había algo más entre ellos. Sin embargo, el vacío que dejó en la baja de Ugalde fue rápidamente desvanecido por la simpatía de Caro, la clavadista olímpica que en pocos días consiguió ganarse su cariño hasta convertirse en su mejor compañía. Y como era de esperarse, las reacciones a los supuestos romances comenzaron a invadir las redes con razonamientos que envuelven a todos los atletas mencionados. No obstante, Mariana decidió romper el silencio y esto fue lo que comentó. Y es que Mariana dice no estar compitiendo por el cariño de nadie ni ahora ni en el futuro, ya que en distintas notas se manejó cuál será la decisión de Aristeo respecto a sus compañías al finalizar el programa. Asimismo, aclaró que solo ellos saben de qué manera ocurrieron las cosas, por lo que cualquier información que circule es falsa debido a que son temas muy personales. Con todo respeto a su ex compañera, Mariana, ratificó haber dejado de seguir a Caro Mendoza, con quien dijo no tener contacto y prefirió no hablar de ella. Por otro lado, Ugalde reveló que muy posiblemente regrese el collar que Cáceres le regaló cuando ambos estuvieron en el show, pues indicó que el objeto es muy importante para él. Finalmente, la deportista pidió a los fans no seguir relacionándolo con el competidor ni continuar con los rumores de que existe un triángulo amoroso, pues afirmó que el tema quedó en el pasado y no volverá a hablar más sobre él. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos una notita en la parte de abajo, activar las notificaciones y suscribirte a este tu canal. ¡Gracias!